12, 11 minutos del mediodía. La invitada en esta parte del programa es la doctora Tamara Sujú. La doctora Tamara Sujú es abogado, defensora de derechos humanos, directora ejecutiva del Instituto CASLA. Le agradecemos mucho que esté con nosotros. Y luego de saludarla le vamos a presentar un Twitter de Julio Borges que indica lo siguiente, colócalo. Continúa el acoso y hostigamiento contra dirigentes opositores en Nicaragua. No olvidó a Aure precandidato presidencial, fue puesto bajo arresto domiciliario y amenazado con la aplicación de la llamada Ley de Soberanía, un instrumento de represión de la dictadura Ortega. Las violaciones a los derechos humanos en Cuba, Venezuela y Nicaragua no son hechos aislados, son un patrón que comparten las tres dictaduras para socavar la lucha democrática. Buenas tardes, doctora Sujú, que tiene que decirnos al respecto y gracias por atender a la entrevista. Buenas tardes, querido ciudadano. ¿Cómo está? Bueno, mira, con respecto a lo que está diciendo el señor Borges sobre Nicaragua, es que no solamente tiene preso a Noel Álvarez, tiene preso a los demás precandidatos presidenciales, que él tiene conocimientos que se han ido postulando, entre ellos hasta el líder indígena, el líder del movimiento indígena de Nicaragua. Tengo entendido, por ejemplo, que ayer una de las abogadas, o la última que se había postulado, ha tenido que irse del país y que le allanaron la casa. Por lo tanto, lo que viene para Nicaragua, como bien lo indicó el secretario general de la OEA, en el Consejo Permanente, son las peores circunstancias en las cuales se puede llevar a cabo una reelección presidencial, porque es que yo ni siquiera la llamo elección presidencial. Es una reelección presidencial editada a pulso por el dictador Daniel Ortega, en donde no hay candidatos opositores, sino seguramente va a haber uno o dos candidatos permitidos por el dictador para reelegirse al mejor estilo de la dictadura cubana, que van a elecciones y por supuesto que siempre las ganan con el 99.9% de los votos. Entonces, es muy lamentable lo que está sucediendo en Nicaragua y más lamentable aún es que aún haya gobiernos latinoamericanos que no lo denuncien y que no digan lo que está sucediendo en Nicaragua. Además de eso, Ciudadanos con cantidad de presos políticos, con cantidad de perseguidos políticos, porque no nos olvidemos que hay muchísimos presos políticos en Nicaragua que igualmente están siendo maltratados y torturados como en Venezuela. Ante esto, no se puede esperar absolutamente nada el 7 de noviembre, el día de las elecciones, sino la reelección del dictador. Hace dos semanas aproximadamente, el diputado Freddy Guevara fue secuestrado por las fuerzas represivas del gobierno. Desapareció por aproximadamente 48 horas y tuvo una audiencia judicial en horas nocturnas. ¿Cómo puede ese partido y los demás partidos asistir a una elección en Venezuela? Así es, así es, Leopoldo. No solamente Freddy Guevara, hay varios de su partido, entre ellos Hustler Iglesias, que por cierto es miembro de Solidaridad Democrática Latinoamericana de Fórum 2000, que fueron nombrados, que tienen orden de aprehensión y que en este momento deben estar o clandestinos, perseguidos, etcétera, yo pienso y hoy fíjense que yo puse una caricatura en Twitter que dice que la oposición venezolana está acudiendo o está promoviendo unas elecciones como si fuera una oposición secuestrada. ¿Quiénes están promoviendo estas elecciones? Expresos políticos, uno de los rectores del CNE fue un preso político hasta el año pasado que está actuando con el síndrome de Estocolmo, pareciera, ¿no? Tú tienes a un régimen opresor, criminal, que asesina, que tortura, que detiene, que te está de alguna forma presionando con tu familia, con tu libertad, con esas libertades condicionadas que consiguieron, con esas medidas humanitarias que consiguieron para llevarte a legitimarlos en las próximas elecciones regionales que ha llamado un régimen usurpador que ha desconocido la comunidad internacional democrática con un CNE que también es ilegítimo, elegido por una asamblea nacional constituyente ilegítima. Entonces, ¿cómo puedes ir a unas elecciones regionales para, de alguna manera, legitimarlos a ellos porque eso es lo que ellos quieren? Sin condiciones electorales, con presos políticos, con más de 5 millones de venezolanos en el exterior, en el exilio, que no van a poder elegir y que no van a poder votar, y con una Venezuela secuestrada por el AMPA, por los grupos terroristas, por el AFAR, por el ELN, por los cubanos, por los iraníes, por los rusos, que el día de las elecciones van a salir a atemorizar a la población, van a salir a tomar centros de elección. Y además de eso, ciudadanos, ¿de qué sirve que hoy te eligen o te elijan si mañana te van a meter preso? Que fue lo que sucedió con Daniel Ceballos que se está lanzando para Táchira, por ejemplo, que estuvo preso siendo alcalde, elegido con el mayor número de votación que ha tenido un alcalde en la historia del país, fue preso. Y hoy se está lanzando para la gobernación del estado Táchira. Es decir, estamos actuando como una oposición secuestrada en un país que no ve soluciones y con un régimen que te tiene el hacha en el cuello para llevarte a unas elecciones de legitimación. Doctora, ¿qué podemos esperar de México? Primero, ¿asistirá la oposición? porque se entiende por lo que anoche decía Nicolás Maduro que todavía no tenía la respuesta de la oposición. Entonces, ¿asistirá la oposición? ¿La oposición que asiste asiste unida? ¿Hay posibilidades de un diálogo? ¿Qué puede salir de esa reunión? Mira, yo no sé si la oposición al final va a ir a ese diálogo en México que está promoviendo Noruega, que está promoviendo de alguna manera gobiernos como el de Estados Unidos, por ejemplo, y algunos otros países de la comunidad internacional, incluyendo la Unión Europea. Yo creo que primero tienen que darse condiciones para sentarse en esa supuesta mesa de diálogo con un régimen que te está pidiendo primero que lo reconozcas para después ir a ese diálogo. Porque, claro, si tú estás yendo a un diálogo con un régimen, ese régimen es entonces el legítimo para dialogar. ¿Y qué condiciones son las mínimas? Las mínimas. La liberación de absolutamente todos los presos políticos, ciudadanos. El cese de la represión y la persecución contra líderes, jóvenes, ONGs, medios de comunicación, que se haga absolutamente una auditoría de todo el sistema electoral nacional, por ejemplo. Y nada de eso va a ocurrir porque no hay tiempo para eso. Un diálogo con un régimen como el actual va destinado al fracaso y va destinado al fracaso porque ellos han partido a la oposición no en dos ni en tres, sino en cuatro, cinco, seis fracciones y no es una oposición que va unida a México porque hay un sector de la oposición como el partido de María Corina Machado que no está de acuerdo con ese diálogo, por ejemplo, y que es importante tomar en cuenta porque siempre ha sido una persona que ha tenido claridad en lo que está sucediendo en Venezuela. Tampoco los que están promoviendo de la oposición ir a regionales como la mesita de la unidad y ciertos partidos políticos y liderados, por ejemplo, por Enrique Capriles no van a esa mesa de diálogo sino que es el diálogo promovido por el presidente interino Guaidó. Entonces, hay escenarios, hay distintos escenarios y está la oposición que apoya a las regionales y la oposición que apoya al diálogo, pero también está el escenario de la oposición que no apoya ni el diálogo ni las regionales y se nos olvida los venezolanos, los venezolanos ciudadanos. ¿Qué quieren los venezolanos? Los venezolanos quieren realmente ir a elecciones con esta tiranía para que ellos sigan legitimándose y prorrogar la agonía de lo que sucede en Venezuela. Los venezolanos tienen opciones para salir de esta tiranía. ¿Cuáles son esas opciones para salir de la tiranía? ¿Qué puede hacer el ciudadano común? ¿A quién apoya al ciudadano común? Entonces, en este sentido, el régimen yo creo que gana espacio, tiempo, pone a discutir a la comunidad internacional entre sí, a la Unión Europea que dice que puede acompañar y observar a Estados Unidos que piensa que deben cumplirse condiciones, divide a la comunidad internacional entre los, por ejemplo, México, Argentina, que quieren promover salidas democráticas y diálogos y continúa criminalizando, deteniendo, reprimiendo, enriqueciéndose, sacando 18 toneladas de oro semanales del arco minero para enriquecerse y lavar el oro en Europa y seguir manteniendo la dictadura con el lavado de la droga y con el lavado del oro y están simplemente cómodos, ciudadanos, porque están de alguna manera dividiendo a Venezuela, distrayendo a la comunidad internacional mientras ellos siguen enriqueciéndose y robando las riquezas de los venezolanos. Doctora, voy a hacer una breve pausa y al regreso continuamos la conversación. De acuerdo. Breve pausa y seguimos con ustedes.